A conocer, a visitar, a hacer algunas cosas divertidas, con algunas ideas que tengo en la cabeza y me encuentro esos dos monstruos del marketing por internet y del multinivel Así que, bueno, ahí tienen la cámara y tienen todo para que quieran, lo hicieran Bueno, pues es un placer saludaros nuevamente amigos Para mí es un placer estar aquí con mi tocayo, Miguel Arbulo que si bien nos conocimos ya hace algunos meses a través de internet